DJ Lomeli Con un beso pequeñísimo De tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo Tú lograste enamorarme Te saludaré Siempre te amaré Y frente a tu casa Noche a noche yo estaré Un parolazo Otra calleto Y bajo la luna Beso y beso tú y yo Con un beso pequeñísimo De tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo Tú lograste enamorarme No te olvidaré Siempre te amaré Y frente a tu casa No estaremos solos Tú y yo Un parolazo Otra calleto Y bajo la luna Y bajo la luna Beso y beso tú y yo Con un beso pequeñísimo De tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo Tú lograste enamorarme Tú lograste enamorarme Tú lograste enamorarme Tú lograste enamorarme ¡Gracias por ver!